En los anteriores dos videos nos centramos en completar todo lo que nos puede interesar como novatos de las llanuras de Eidolon. Hicimos uno de sus eventos recurrentes, aprovechando para expandir las posibilidades de nuestro arsenal, pero enfocándonos en recolectar lore. Existen dos tipos de coleccionables en Eidolon, los peces milenarios, figuritas diminutas casi transparentes que se encuentran esparcidas en su mundo abierto y requieren de un escáner del códice, y los fragmentos del diario encriptado que se pueden conseguir como premio por completar secciones de los contratos del evento purga de ghouls o matando a los propios ghouls, puesto que ellos lo dropean. Estos desbloquean una serie de imágenes normalmente pertenecientes a diseños preliminares que se utilizaron en el desarrollo de la actualización que implementó Eidolon en el juego. Accesibles desde el códice, con una descripción de la misma en texto y, lo más interesante, un audio oculto en ella que aparece en puntos random de la imagen y a la que hay que ubicar con el puntero, guiándonos por un sonido de sintonía que se incrementa cuando estamos cerca de su ubicación. Me recuerda mucho al minijuego de la radio del Batman Arkham City. En total, los coleccionables de Eidolon nos brindan tres narraciones distintas. La leyenda de Gara, la historia de la esposa de la tierra y su esposo del mar, sigue así de largo de ser el título, y BK7. Todas las figuritas de peces milenarios en conjunto desbloquean ilustraciones de Cetus, Eidolon, fauna, enemigos, armas, equipamiento, arquitectura, junto con descripciones de cómo funciona su sociedad y sistema de creencias, y esto incluye a la UNUM. Entendemos que la UNUM, de la que hablan todos en Eidolon, refiriéndose a la torre que Cetus, en realidad es la entidad que es parte de la estructura, y no la torre en sí. Es extraño y hasta macabro si nos ponemos a indagar cómo funciona esta simbiosis entre Ostronitas y la torre. Ella, a través de sus estudiosos, los Rakis, dicta cuándo y qué parte de su cuerpo puede ser cosechado para beneficio de sus fieles, dándole así tiempo para regenerar sus partes y mantener el ciclo. A cambio, los Ostronitas obedecen sus mandatos, comunicados a estos por los mismos Rakis, a veces sin entender exactamente el fin de las acciones encomendadas o hasta estando en desacuerdo. Asimismo, la tecnología Greener no funciona a las cercanías de la ciudad. Es por esto, en parte, el por qué los Greener buscan entender el poder de los conscientes para, en algún momento, dominar e incluirlo a su arsenal. De la cacería de animales y del trabajo de cosecha de la misma torre salen las Saus, ahora utilizadas por los Tenos como arma de combate. Aunque también se menciona un arma con características hasta mágica, diría, la cual no hemos tenido acceso aún, las Sams, necesarias para enfrentar esa amenaza nocturna de las llanuras. En los audios ocultos narrados por Onko, del que ya nos percatamos de que sigue vivo en algún lado por su mensaje al encontrar todos los peces milenarios, se cuentan dos eventos importantes para el folclore de Eidolon, su fundación y el asedio de los conscientes. De esto último se menciona algo muy importante y es que sucedió después de que los Tenos traicionaran a los Orokin. Este dato es relevante porque hasta ahora sabíamos que el imperio había caído, pero esto nos acerca más al por qué y cómo sucedió. También la época narrada corresponde a lo que se muestra a modo flashback en la intro del juego. Sabíamos que estos bichos serían una versión mejorada de los Greeners que vemos en el juego, pero estos otros no parecen pertenecer a la misma facción. La verdad es que todos en estas escenas iniciales son la misma facción y estos son los Orokin, al menos lo que equivaldría a las unidades más básicas. Los Greeners y los Tenos dentro de sus Warframe pertenecían al mismo bando, hasta la caída del imperio donde cada uno tomó su camino mientras se enfrentaron entre todos. Más adelante entenderemos el por qué. Continuando, Onko cuenta que Onko Losal, unidad de la facción consciente, descendió sobre Er, el antiguo nombre del asentamiento de Cetus, destruyendo a las Torres Orokin. Quizás por su lugar de procedencia, la luz del sol lo debilitaba y cegaba, así que resurgía todas las noches desde alguna parte de las llanuras para continuar sus ataques, hasta llegar a la Unum. Torre defendida por el Warframe Gaara, quien desodeciendo las órdenes de retirada por parte de Lotus, decidió quedarse a defender la torre por la que sentía un vínculo especial. Recordemos que estos son también seres vivos en el juego, buscando sin éxito el escondite de la bestia durante el día para intentar destruirlo en su momento más débil. Ahora, se da a entender de que los conscientes pueden replicarse y autosanarse, pero esta unidad había perdido esas características por razones que aún no se especifican. Por eso sus ataques no eran todo lo poderoso que podrían ser, no se arriesgaba a salir gravemente herido. La Unum, con la intención de ayudar a encontrar el escondite de la bestia, brindó a sus fieles, quienes todavía permanecían con ella, una sustancia de la que por primera vez oímos hablar, Cuba, para que estos se la dieran a los animales de Eidolon y así poder de alguna manera conectar con ellos, utilizarlos como extensión de sí misma y escudriñar más fácil el entorno. Pero el consciente interceptó a uno de estos animales, lo estudió y se percató de que quizás el Cuba podría ayudarle a recuperar sus capacidades perdidas y aún más. Su objetivo pasó de matar a la torre a convertirse en ella, ocupar su lugar consumiendo el Cuba para recuperar su capacidad de sanación y replicación e invadir toda la zona desde ese punto. Con semejante recompensa justificando el riesgo, se abalanzó contra la torre con todas sus fuerzas. Unum notó la intención y encendió los pilones de energía, estructuras que conformaban un campo de fuerza que atraparon a la criatura en la zona. Gara aprovechó el momento y se lanzó al combate directo esa noche. El consciente fue derrotado, gracias en parte a pagar un precio altísimo, el sacrificio de Gara. Lo que vemos entonces rondando las noches es un ser hueco, un cascarón sin recuerdos, solo dolor condenado a vagar por instinto en busca de sus fragmentos perdidos. Se puede considerar todo esto como una extensión de la aventura a la vigilia de Saya, tratándose ésta de lo inmediato de sus protagonistas, mientras que el lore de los coleccionables, el contexto de su situación. El recorrido del Warframe Gara y el funcionamiento de dos facciones enfrentadas antaño, los conscientes reducidos a cadáveres secos en las llanuras y las torres Oroquín, en parte en ruinas, en parte vivas de alguna manera. El resto de los fragmentos habla del origen del asentamiento de Cetus, la historia de dos enamorados, Elfriay y Merzah, una especie de Romeo y Julieta espacial con un amor complicado por cuestiones clasistas y que concluye tan dramáticamente como se esperaría. La historia es larga y hace un resumen de todas sus vivencias, desde la huida de los amantes para poder estar juntos pese a la negativa del padre de la chica, hasta la fundación del actual Cetus y el aparente suicidio de Merzah, donde la Unum vuelve a tener su protagonismo. De hecho, parece ser que desde la batalla consciente versus Gara, esta parejita serían los primeros en lograr escucharla. Todo esto contado con un tono romántico, idealizado, muy típico de textos antiguos moralinos de los que hemos escuchado surgir de muchísimas culturas ancestrales. Se habla del pez milenario en él, se da a entender de que el hombre, Merzah, se había convertido en ese ser después de volver al mar, pero por ciencia difusa, ya digo, en estos cuentos la lógica no aplica y hasta se espera de que todo sea muy metáfora. Donde pasamos de una historia de amor típica de las novelas que le gustan a tu vieja, a poderes místicos y llamados ancestrales, a cumplir una misión, todo con la intención de crear figuras representativas, afianzar el arraigo cultural en los pobladores, crear próceres. Podría nombrar muchas historias con el mismo fin en el mundo real, pero obviamente me quedo con mi cultura. Me recuerda muchísimo a las leyendas guaraníes de Tawu y Kiraná. No digo de que sean equivalentes, porque en la mitología guaraní se habla de un dios malo, una doncella, una maldición, pero la existencia de la leyenda y la función, la importancia para su gente, es la misma. Eso sin mencionar los paralelismos entre la vida de Saya y Onko, por supuesto. Entiendo que, en comparación, parece que en estos desbloqueables había mejor material que contar que lo elegido para componer la vigilia de Saya. Sin embargo, para realizar una aventura de inicios del juego, hay que presentar algo simple, para no saturar al recién llegado. Cuando llegas a un pueblo, disfrutas de lo inmediato e indagas en sus orígenes si te apetece, pero percibiendo desde el primer minuto de que pisaste su suelo, cómo en su pintoresco paisaje permea sus raíces y mitologías. Pero, de ahí a ocultar todo su lore en coleccionables y sin guías, uff. Pero si pensás que el formato hace que se pierda el potencial, te voy a demostrar de que ese es el menor de los problemas a la hora de presentar lore. Hablemos de los coleccionables del evento de los Ghouls. La Purga de Ghouls es un evento recurrente que se sucede más o menos cada dos semanas, donde en Aedron aumenta el número de estos enemigos. Se habilitan dos nuevos contratos con Consu, y se pueden conseguir nuevos premios como planos de armas, modos especiales y lore, en los fragmentos del diario encriptado. En las descripciones bases hay info de sucesos narrados por Sigur Zabat, un especialista en morfología perteneciente a la facción Corpus, al mando de un personaje con el que no nos hemos cruzado aún. Nef Anioh, donde describen horrendos encuentros con distintas clases de Ghouls que pueden atacarnos en las llanuras, además de su modus operandi, básicamente funcionando como una infestación greener. Diezman a sus enemigos por su brutalidad y número de individuos, que por su inteligencia y estrategia que de hecho son inexistentes. Se habla también de su creador, un tal Dr. Tengus, a quien se le atribuye otra creación aparentemente importante, ya veremos más adelante en el juego, unos seres denominados Gruztrak 3. Y se vuelve a recordar la jerarquía de la facción greener, siendo liderados por reinas. En los Sabios Ocultos, Sigurd Zabat habla de que su tarea era decodificar el registro del gen Oroki, quizás refiriéndose al Cuba, y a los Jurassic Park revivir ciertos especímenes para estudiarlos. Decidió registrar la historia de un espécimen denominado BK-7, un Kabat que fue encontrado congelado en Venus. Hemos visto especímenes de Kabat en otros capítulos. Hay un NPC que vende cosas referente a conservación de animales en Cetus, que tiene uno enorme, y en las noches pueden atacarnos algunos salvajes que pululan por Eidron. Mientras estaba a punto de llevarse a cabo el proceso de disección, el Kabat revivió e inmediatamente Sigurd sintió una rara conexión con él. Un día se salió de su jaula, pero reapareció en múltiples reportes donde masacraba a todo el mundo en asentamientos Corpus, aprendiendo sus experiencias y utilizando distintas estrategias para el siguiente encuentro, haciéndolo muy difícil de anticipar. Sigurd salió en su búsqueda. Cuando se lo vieron a cruzar, la bestia le reveló una herida en señal de confianza y complicidad. Él la curó, así que, típico de Michi, el Kabat volvió después hasta su habitación, sorteando medidas de seguridad para traerle un regalito. Una mano cercenada que pertenecía a un Warframe. Conclusión a la que llegó mediante conocimientos adquiridos por otro personaje importante de la facción Corpus. Alad B. ¿A quién pertenecía? Cora. Al final, el espécimen fue catalogado como no relevante para su estudio y una tropa de Corpus emprendió una expedición hacia su guarida para matarlo. Sigurd intervino sin éxito y lo arrestaron, aunque gracias a esto el Kabat logró escapar nuevamente. Luego de un interrogatorio in situ, se preparaban para ejecutarlo por su traición, pero el Kabat reapareció para salvarle, matando a todos sus atacantes. Finaliza contando de que ambos pretendían huir de ahí, pero los interceptaron en el hangar antes de partir. El Kabat inició la marcha de la nave y saltó fuera para ganar tiempo, mientras que Sigurd inútilmente intentaba detener el despegue. Desde entonces, Sigurd busca rastros de Cora y la pista lo llevó hasta Eidolon, donde cree poder encontrarla, dejando todo este registro de audio a su buen amigo Konsu para que lo guarde. Pues ahora está repartido entre la maraña de ghouls-greeners que puluran Eidolon, así que, ¿con amigos como Konsu? Esto no era así. En un principio solo se conseguían los fragmentos del diario encriptado, donde se encuentra todo lo anteriormente narrado, como posible recompensa al completar etapas en el contrato de la purga de ghouls. Esto tenía más sentido, puesto que se podía interpretar de que Konsu decidía compartir con nosotros los secretos de Sigurd, aunque sigue siendo algo muy cuestionable de su parte. Si un amigo me confía un secreto, es entre él y yo. ¿En qué momento se puede convertir eso en un premio para con otra persona? Pero bueno, te lo puedo aceptar. Y no recuerdo por qué, imagino que para que nadie se perdiera del lore, lo terminaron colocando también como posible drop de los ghouls. No tiene sentido, la verdad. Pero si a eso le sumamos de que en los audios un Corpus habla de Cora, un Warframe que nada tiene que ver con Eidolon, los veteranos sabemos de que esto de Cora es solo parte de la información, pero el lore de Cora está en coleccionables como parte de esas nuevas recompensas que te da el evento de Eidolon. Y cae de los enemigos nuevos abatidos. Aunque no sea tu prioridad completarlo lo antes posible, se hará solo de todos modos. No es tan difícil imaginarse una situación en donde un novato desbloquee todo este lore de Cora matando ghouls y entiende de que hay un Warframe más oculto en Eidolon y se ponga como loca buscarlo en vano. Porque acá no está. Buscar guías en internet o preguntar en el chat. Lo sé, nadie busca por su cuenta y menos en este juego. Pero para mí, parte de la responsabilidad del diseño del juego es guiar bien. Al menos una línea de diálogo donde un nostronita te diga que Cora solo pasó por ahí y no fue su destino final. Y eso que ni estoy mencionando las ilustraciones que acompañan estos desbloqueables. La mayoría de ellas son diseños preliminares, como dije antes. Eso me gusta. Pero esto... ¿Saben qué es esto? Viñetas. Partes de un cómic de Warframe que salió en físico publicado por Top Co. No sé qué opinión me merece los elementos transmedia. Para Alan Wake me encantaron. Había una miniserie llamada Brickfall que al menos la recuerdo con calidad. Estilo muy a lo Twin Peaks de David Lynch. Y sus capítulos eran una base para entender el trasfondo del personaje que ataba a todo el hilo narrativo. Básicamente el juego en sí era la continuación de esa serie. Pero el cómic no puedo conseguirlo en mi país. Y para colmo solo está en inglés. Así que no sé cuánto se habla de los ghouls en sí. Sí, hay una versión en digital. Digital Stream me proporcionó, pero sigue estando en inglés. Y no puedo mostrar acá por cuestiones contractuales. No puedo difundirlas. Pero que yo lo tenga gratis. No hace que me encante la idea de que la historia o el contexto de los ghouls, por ejemplo, esté fragmentada en otro medio fuera del videojuego. Para rematar, y esto es muy subjetivo, la calidad. Hace un tiempo, D.E. puso a la venta su libro de arte oficial. Este mamotreto donde recopilan sus conceptos e ilustraciones como las que vemos en el códice, pero en físico. Desde el vamos, se nota de que es un merchandising derivativo de la acumulación de arte en el proceso de producción de Warframe. Y todo encuadernado con la mejor de las calidades. Perfecto. Eso me parece muy bien, pero... ¿Qué es esto? ¿Quién es este PJ? ¿Y ese? ¿Y ese? Ponele voluntad a la co... Warframe desborda y destaca por su buen estilo artístico. Esto no lo representa para nada. Por cierto, esperemos de que estos personajes no sean importantes para la trama, ¿no? No sea cosa de que luego nos crucemos con ellos más adelante y nos hablen como si nos conocieran. Ay, ¿cómo se queja Emo? Nada le gusta. Pues no. Hay detalles que considero muy importantes y muy bien jugados. Ahora sabemos de que Eidolon es un viejo campo de batalla. Sabemos de que Cetus y la Unum pertenecían a la antigua realeza conocida como los Sorokin. Y que los monumentos de piedra de fuera son lo que queda de los enemigos de estos, los conscientes. Sabemos que esa gran guerra reseteó todo el sistema origen. Fue importante y ahora sabemos un poco más de nuestra implicancia en ella. Porque nosotros, los Tenos y los Greener también pertenecían de alguna manera a los Sorokins. Aunque, al menos en la etapa de la gran batalla, sabemos de que estábamos bajo las órdenes de Lotus. Ya en aquellos tiempos antes de nuestro despertar en el juego. También sabemos de que la Unum puede comunicarse de alguna manera con ciertos elegidos. Y de que los conscientes habían perdido su capacidad de replicarse. Detalle muy importante respecto a la naturaleza de estos bichos. Ya que nos da los primeros indicios de su letalidad. La adaptabilidad y la forma de reproducción de los conscientes es uno de los pilares más importantes del por qué eran tan amenazadores para un imperio tan poderoso como los Sorokin. Y por último, el consumo de la sangre de la torre, de Cuba. Que desde un principio va recuperando el protagonismo que, más adelante entenderán, tuvo una vez en el imperio. Que es uno de los factores que permite su recuperación tras la cosecha por los Ostronitas. Y que hasta podríamos decir de que fue la razón por la cual Vore no nos mató desde un principio. Los Warframes son controlados por los Tenos. Que somos nosotros. Y ahora sabemos de que estos tenían que ver de alguna manera con los Sorokins. Y Vore quería la sangre de nuestros Warframes, el Cuba. Para curar a su raza y ganar así el favoritismo de sus reinas. ¿Me entienden, pelotudo? Haciendo el recorrido necesario y releyendo el lore de esta sección, no dejo de estar maravillado con tanto potencial. Y eso es hablando solo de lo que nos brinda el primer planeta. Siempre me apasionó Eidolon por lo que significó para mí cuando salió. Algo que siempre esperé en este juego, pero que ya lo daba como una fantasía imposible de realizar. Y no solo se hizo realidad, sino que es casi perfecta. Este recorrido me devolvió las ganas de volver a solo estar. Convivir con la gente que transita Cetus. Ver como el panorama cambia según baja el sol. Novatos tomando contratos dan paso a guerreros ornamentados y relucientes. Y afuera, el vestigio de las batallas. Las cicatrices que moldean el terreno. La naturaleza reptando y los muertos levantándose de sus tumbas. Desde el refuerzo de tanto contexto desplegado desde los coleccionables. Hasta el propio perfil contrastante que tienen los rakis con científicos de otras facciones. Donde estudian y documentan meticulosamente y con su respectivo rigor académico las historias heredadas. Y eventos que formaron el lugar. Pero con sumo respeto al intocable folclore que los caracteriza. Si, sigue siendo una ilusión. Pero se siente tan real. ¡Gracias!